Casi latia Casi latia Comentarios, Farol Boris, comentarios del partido La flota y mierda, los hawaianos se llaman hawaianos ¡Mata la mierda! A ver, vamos, comentarios El Dani no ayuda al desarrollo del juego pero, se puede ver hace menos 3-2 minutos en los partidos que España tiene un total dominio sobre los chilenos, ¿no? ¡Exacto! ¡Está bonito! Los chilenos ¿Qué puedo saber? Medio que esta banda defendida Si, no, se está defendiendo Dependiendo de lo que puedan ser Xavi Hernández, España Pues hombre, vamos a ver la banda, chaval ¡Capelida! ¡Capelida! ¡Oye, se escureció la pantalla! ¡Niño! ¿Cuándo hemos chupado? A ver Una caja Una caja de chelas, ¿sabes? ¡Cortala, boludo! ¡CORTALLA CHE! Puta que la pega pa' abrir el niño, wey A ver, no está cajada No hay al fincho, pues a que nos tomen sin cosita, boludo Puchasen que los va a chupar por la hueve, es lo que mira al fincho Pero, no hay al finino Intentarán el auto Intentarán, no me hay al fin, no me hay al fin